Bueno amigos, estamos en el taller Unlimited Car Audio aquí en Atlacomulco, Estado de México les vamos a presentar el proceso de instalación de esta unidad principal de la marca Crack Audio que además viene en paquete con un par de bocinas de 6.5 pulgadas los invitamos a que vean el proceso de instalación vamos a ver lo que encontramos en la caja para empezar vienen las bocinas incluye sus rejillas protectoras el diseño está bastante atractivo, se ve bonito y esta es la unidad principal cabe mencionar que estos modelos ya no tienen mecanismo para CD ya todo es para medios digitales aquí está el estero que vamos a instalar los invitamos, les digo a ver todo el proceso de instalación bueno en este caso el estero se estará instalando en un Volkswagen Jetta A3 en dicho vehículo encontramos de fábrica un arnés de este tipo conocido como de Ford o Volkswagen todo el A3 A4 Seat Ibiza y vehículos Ford vienen con este de fábrica entonces en este caso el estero de agencia normalmente viene conectado así viene algo así en este caso solo únicamente retiramos el arnés original del estero la agencia directamente lo conectamos al al nuevo estero crack el único detalle a considerar el único cable que no coincide viene siendo el de ignición y 12 volts constantes en este caso en este vehículo lo que vamos a hacer es cruzar estas dos líneas y el vehículo va a quedar prácticamente plug and play así de fácil estero crack audio plug and play para vehículos Volkswagen Ford y alguno sea bueno como lo mencionamos anteriormente primero vamos a identificar 12 volts y ignición previamente ya los identificamos con el uso del multímetro vamos a mostrar aquí los cables entonces tenemos este 12 volts constantes y ignición previamente se ve que habían conectado algún auto estéreo y se habían empalmado de la línea original bien aquí vamos a usar soldadura vamos a agregar un poquito de cable para que no quede tan justa la conexión y no se vaya desconectar vamos a ver aquí vamos a ver Y ya está. una soldadora cóncava lisa y brillante nos permite asegurar que la conexión va a ser sólida para finalizar con el termo fit y continuamos con el cable que le va a tener la función de encender y apagar la unidad que le va a tener la función de encender y apagar la unidad Y ya está. Gracias por ver el video. Aquí tenemos cuidado de los pequeños bordes filosos que podrían trozar el termofit y en dicho caso ocasionar un cortocircuito. Nos aseguramos que esté la soldadura cóncava como lo habíamos mencionado. Ya que tenemos listo el arnés, procedemos a instalar el riel. Internamente doblamos las patas que posteriormente van a tener la función de sujetar el estéreo. Y con un desarmador plano vamos a usar las grapas que tiene el riel del estéreo. Y así de fácil procedemos a conectar el auto estéreo que prácticamente queda un plug and play. Enchufes de agencia, antena. Bueno ahora vamos a checar la continuidad lógicamente para asegurarnos de que el cable positivo del auto estéreo llegue al positivo de la bocina. Vamos a revisar las dos puntas, identificamos el positivo de este lado, el azul. Y ahora el siguiente lado. Si nos aseguramos que están las bocinas en fase van a tener su mejor desempeño. Ahora ya retiramos la bocina de agencia y vamos a reemplazarla por la bocina crack. En este caso vamos a usar termofit y vamos a soldar la línea de agencia a la nueva bocina. Bien aquí, lo que hacemos aquí en el taller para facilidad de conexión de la bocina. La sujetamos algo así. **** **** **** **** Gracias por ver el video. 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 En este caso hay que volar la pata que sirve como de guía en la bocina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está conectada, nada más hay que soldar para asegurar la conexión. Gracias. 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 Un agradecimiento a Eliasim del taller Unlimited Car Audio que nos ayudó a grabar este video.